Muy bien, enseguida vamos a ver la configuración del software de Arduino para nuestro kit de desarrollo Robles con la tarjeta ESP32. Estos pasos son muy importantes, si no hacemos esto, no podemos acceder a usar la tarjeta que viene con la configuración y las librerías necesarias, que me permite desarrollar todas las prácticas. Para comenzar a usar el kit educativo Robles a través del IDE de Arduino es necesario realizar las siguientes configuraciones. Primer paso vamos a descargar e instalar el IDE de Arduino, en este caso la última versión que está presente que es la 2.0 y se deben instalar los controladores y las librerías para el microcontrolador ESP32. Y finalmente instalar las librerías específicas para el kit Robles y sus componentes. Estos son los pasos necesarios para poder tener acceso al uso de esta tarjeta. Para instalar el IDE de Arduino, aquí tenemos el Lean, la versión que se instala se recomienda en la 2.0X que cuenta con funciones adicionales respecto a las anteriores. y de esa manera pues no vamos a tener tantos líos que se nos pueda presentar, cosas que hayan falta, que se necesiten ya queda en esta versión instalados. Una vez instalado el IDE de Arduino, procedemos a instalar los controladores y librerías para el ESP32. Entonces aquí es muy importante entrar a preferencias, entonces la ruta es archivo y entrar a preferencias tenemos que copiar y pegar la URL del gestor de placa, aquí está el link de la URL. Estos links, bueno voy a colocarlos en los comentarios del video o en la descripción del video, mejor para que puedan acceder directamente a los links que tenemos aquí, empezando por el primero que es este. Luego voy a incluir este link. Este link hay que ponerlo aquí, una vez entramos a preferencias lo colocamos aquí, decimos aceptar. El siguiente paso es... Instalar el controlador que ingresa a la ventana de gestor de placas. Entonces aquí en esta versión aparece, es para entrar fácilmente a estos procesos, aquí está la ventana de gestor de placas y escribimos ESP32 y le decimos instalar. De esa manera quedan instaladas las librerías para el ESP32, de tal manera que lo pueda reconocer fácilmente nuestro software. Y finalmente instalamos las librerías para el kit Robles. Entonces escribimos Robles, entramos a librerías, aquí primero. Este es el registro de tarjetas que es el anterior capazo. Luego entramos a librerías, aquí nos muestran una serie de libros y escribimos Robles. Le damos instalar y queda instalada la librería de Robles, de tal manera que se puede usar el módulo fácilmente. Hasta aquí es lo de la instalación. Tenemos un programa de prueba que nos permite probar 5 módulos de la placa que ya están configurados y programados en un ejemplo. Entonces tenemos que cargar el programa de prueba. Entonces ya teniendo instalados los pasos anteriores, entramos al IDE, herramientas, placas ESP32. Hay que seleccionar la placa DOIT ESP32 DBKIT1. Hay muchas placas, ahí cuando aparecen las placas hay muchas, hay que buscar esta, que es la que tiene nuestro kit. Entonces luego de eso debemos conectar la placa, ¿cierto? Si no la conectamos no aparece. Y para seleccionar el puerto de comunicación que debe ser cualquiera menos COM1. COM1 siempre está disponible para otra función del PC. Puede aparecer 3, 4, 5, 6, dependiendo del computador aparece un puerto diferente. Entonces aquí por ejemplo en el ejemplo aparece COM3. No necesariamente tiene que ser COM3, puede ser otro. Si no aparece es porque no he conectado la tarjeta o no he instalado los drivers que se requieren. Entonces aquí pues se deja un enlace si llega a haber algún problema. Luego entonces entramos a ejemplos y en Robles tenemos un ejemplo que llama prueba. Lo abrimos y decimos enseguida compilar para compilar el ejemplo que tenemos. Y enseguida le decimos descargar de esta manera que queda el programa de prueba cargado en nuestra tarjeta SP32. Para este programa en el puerto 1 debemos colocar el potenciómetro. En el puerto 2 el sensor relay distancia. En el puerto 3 el buzzer. En el puerto 4 la pantalla OLED. Y en el puerto 5 botones. Aquí es importante tener en cuenta que ese programa de prueba está ordenado de esa manera. Ya luego veremos cuando hagamos nuestras propias aplicaciones. Como seleccionamos cual de los 5 lugares para los módulos. Se deben seleccionar según los puertos que están conectados ahí. Pero eso lo veremos ya en un próximo video. De esa manera podemos empezar a probar nuestra placa. Ver que los módulos funcionan. Que la placa está bien. Y así damos ya inicio a empezar a trabajar con esta maravillosa placa. Que nos permite aprender fácilmente con el ESP32. Bueno nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!